Transmisión de María Pura para el Corazón Rímete bien, amor en ti a mi césar Fraternidad, la luz de la nación Luchamos en luz para derrarte la vida Predicción para borrarse de la tradición Me vuelve sensual para la nube sanos Rímite bien, amor en ti a mi césar No hay que pensar, la oscuridad no es hecho increíble Nada que pueda perder, nada que no pueda ser Algo que me libera, algo que me cure Nada que pueda perder, nada que no pueda ser Algo que me libera, algo que me cure